Con mensajes de despedida que envió a familiares a su ex pareja y amigos a través de su teléfono celular, Cielo Peña de 23 años anunció que se lanzaría al mar y de inmediato comenzó la búsqueda Yo le atendí a la niña, se iba a trabajar, siempre venía a las 9 y media a buscar a su niña, contenta, la abrazaba, la besaba Buenas, Dios se le bendiga, si Dios se le bendiga de manera especial, estamos una vez más con una noticia relevante, una noticia cristiana En este es su espacio, su ministerio, Jehová TV, siempre transmitiendo desde la capital de República Dominicana Y estamos por acá, amados hermanos, para traer a memoria nuevamente la historia de nuestro parentesco La jovencita Cielo de 23 años de edad, la cual tomó la mala decisión de quitarse la vida lanzándose al mar Las informaciones que tenemos que llegó a esta joven a esto, era que tenías algunas deudas, algunas situaciones y problemas económicos Y tratando de resolver la situación o problemas económicos que tenía, dice que cada día más se le aumentaba Y en este video, aparte de hablarle de la otra persona que está desaparecida, que todavía no se ha dado con el paradero También le vamos a mostrar la conversación que Cielo tuvo con su ex pareja, amigos, amigas y su abuela Que es la que está aquí en pantalla, la jovencita Cielos Peña de 23 años La cual es de nuestra tierra, Barahona, nacida y criada aquí, pero descendencia de sus familiares de Barahona Y nuestro parentesco dejó una niña de 8 meses y otra de 5 años Da pena, es triste, es doloroso este caso, este hecho Antes de continuar con la información, vamos a presentarle el video La niña es muy contenta, pero anoche, a la misma hora de venir, que viene a buscar a la niña Lo que hace es que llama y pregunta por la niña, y la niñeta le dijo que estaba durmiendo, que estaba bien Cuando él llegó, ahí aceptó a tirarse, ahí mismo Ahí usted está escuchando, ella salió de la banca de donde trabajaba, llegó a la casa Y le preguntó a la otra niña, que cómo estaba la niña, la otra más pequeña Le dijo que estaba bien, que estaba durmiendo aquí el caballero Está dando también informaciones de que ella, los mensajes que usted lo va a ver y lo va a escuchar Ella había dicho que se iba a lanzar al mar por causa de las situaciones que estaba viviendo Y ella expresaba y decía que todo le salía mal y por esta causa iba a terminar con su pina, vamos a escuchar Y él no perdió tiempo y se tiró también, él ya estaba cansado y un compañero se tiró, ayudarlo, ayudarlo La ola estaba muy fuerte, entonces se tiró el otro muchacho, también se tiró, ya eran tres y cuatro con la osisa hoy En uno de los textos Ahí usted está escuchando, antes de mostrarle los textos y las palabras de Cielito antes de morir Usted está escuchando que de las tres personas que se tiraron, solo resultó una con vida Y dentro de la osisa que es Cielo, hay otro joven desaparecido que todavía está en la fecha Que todavía nos ha aparecido, no sabemos qué habrá pasado, si alguna especie marítima lo devoró, desapareció Si está encallado en unas rocas, si se fue a lo más profundo de la mar No sabemos qué ha ocurrido realmente, pero sí sabemos que está debajo de las aguas en el mar Vamos a escuchar Recibido vía WhatsApp por una de sus primas, la joven expresó afecto a su abuela Quien la tuvo bajo su cuidado, dile a mami que me perdone y que la amo mucho Además, una amiga recibió lo siguiente Estoy cansada, nada me sale bien, siento un vacío enorme en el corazón Las deudas que he hecho tratando de resolver un problema, las he aumentado La joven a quien le quedan dos niñas de cinco años Ahí usted está escuchando, esto parte el arma hermano, esto duele, esto parte el arma y el corazón Ahí está escuchando los mensajes de texto, vamos a volvérselo a repetir Me disculpen un poquito más, diciéndole a la abuela bajo un texto, mensaje Que la perdone, que la ama también Usted va a escuchar nuevamente qué le dijo a la amiga Esto es triste Una amiga recibió lo siguiente Estoy cansada, nada me sale bien, siento un vacío enorme en el corazón Las deudas que he hecho tratando de resolver un problema, las he aumentado La joven a quien le quedan dos niñas de cinco años y ocho meses de nacida Laboraba como banquera y residía en el barrio San Miguel del kilómetro ocho y medio de la carretera Sánchez Algo muy difícil, además de la pérdida, esa niña que también la va a necesitar Ella ya no va a tener su mamá Aconteció lo que está aconteciendo en el mar, no sabemos dónde lo vamos a poner El jefe de bomberos del Distrito Nacional dijo a Noticias S.I.N. que al menos 10 miembros de la entidad participaron en la labor de búsqueda Nosotros entendemos muchas veces las inquietudes y los dolores de los familiares Que siempre dicen que no se está buscando, que no se buscaba nada Pero sí, yo creo que se ha estado buscando Yo creo que sí se ha estado haciendo el trabajo Porque en ocasiones trabajo cerca donde aconteció el hecho Y verdaderamente siempre que paso veo la búsqueda Veo lo puso buscando, veo la gente buscando, entregado a la situación, al hecho, al caso Pero por el dolor de los familiares Usted sabe que los familiares siempre vamos a decir una cosa u otra Y más cuando el familiar no aparece Porque automáticamente el caso se produjo Ya estaba la búsqueda ahí Dos o tres días buscando Para dar con el paradero del cuerpo De la persona que todavía no ha aparecido Sí es cierto que se ha estado buscando Sí es cierto que se ha estado Destrada de la búsqueda de esta situación Pero hemos lamentado este caso Este hecho que hasta la fecha Todavía no ha aparecido el joven De sus primas, la joven expresó afecto a su abuela Quien la tuvo bajo su cuidado Dile a mami que me perdone y que la amo mucho Además, una amiga recibió lo siguiente Estoy cansada, nada me sale bien Siento un vacío enorme en el corazón Las deudas que he hecho tratando de resolver un problema Las he aumentado La joven, a quien le quedan dos niñas de cinco años y ocho meses de nacida Laboraba como banquera y residía en el barrio San Miguel Del kilómetro ocho y medio de la carretera Sánchez Es algo muy difícil Terribles hermanos A veces situaciones que pasan Con la juventud en la familia Y a veces quizás por no haber quien resuelva una situación Un problema, las cosas se agravan De manera tal que la otra persona termina Perdiendo la vida Mire que he hecho lamentable Simple y llanamente Porque ella tenía situaciones en las cuales No podía resolver Así es hermano Que deje su comentario Aquí que usted entiende Que realmente Pudo haber pasado Con esta joven Con altura Con respeto Estamos dolidos hermanos En topar el arma y el corazón Así es que Dios se le bendiga Y le guarde Le invitamos a que nos apoye Suscribiéndose Activando la campanita Para cada vez que compartamos un video La noticia cristiana Un momento de reacción Predicación de la palabra de Dios Usted puede ser el primero En recibir la notificación Y así se convierte en parte En miembro de esta plataforma Bendiciones Recordándole Que transmitimos Desde la capital República Dominicana Desde su espacio Subministerio Jehová Debes Bendiciones A medida que envió A familiares A su ex pareja Y amigos A través de su teléfono celular Cielo Peña De 23 años Anunció Que se lanzaría al mar Y de inmediato Comenzó la búsqueda